Revolución Que lo que, vamos a meterle como los tiempos de antes El himno de los tigres, 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 wey, wey Las vinte y los cuartos, pile popola, ah Pila de cuero coño buscando sonido En el barrio, en mi core, es que yo me estoy burlando Con los bolsillos gordos yo me estoy quedando Duro pa'l Caribe que me están persiguiendo De tantos kilos que yo estoy distribuyendo Quillao en saco, es que yo me estoy burlando De los palomos y de los chivas del barrio Y que yo tan claro, donde quiera que yo llego Yo me liquido con las mujeres maduras Viviendo capo, tengo mi cartera llena Pila de cuartos, pila de montura cara Andando lindo, de los tenia hasta la gorra Usando prendas de cuatrocientos pa' arriba Estoy aspirando a tener libre telina Por eso ando con mi negra Carolina Fumando hookah, es que me siento en la cima Aunque me maten este humo va pa' arriba Bla 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 Pon pon la veinte y los cuartos Guau, pila de popola Pila de cuero coño buscando sonido En el barrio, en mi core, es que yo me estoy burlando Con los bolsillos gordos yo me estoy quedando Pon Pon Black El de Crypto Lulubano Mr. Fran La Caja Negra Noto Bull Grupo Ellos Andy Rodrique O sea Andy Promoción Demo Paris Guau Oíte D.I.O. Mal Estela la jefa El himno de los tigres papá Guau Ha 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 Gracias por ver el video.